Ah, puta madre gordo ¿Qué hacemos aquí gordo? Estamos esperando a su chilaquil El señor Lex Que parece ser que viene un poquito atrasado señor Ay, entonces si lo espero aquí Todo el día si es necesario Ya acá entre nos, ¿por qué están chupabolas con el señor? ¿Qué te importa gordo? ¿Por qué hay tanta puta gente gordo? Ah, son personas que van a trabajar señor ¿Usted no trabaja? Que le valga verga Aquí se va a quedar entonces esperando a su A su ídolo Sí Bueno, ahí lo dejo porque yo sí traigo prisa señor ¿Qué me ves pendejo? Calme si no estoy echando bronca A lo dejo Así que ahora Sí Gracias